Eléfono es compuesto con audífonos, papá A Flores le gusta Ramón A Flores le gusta el p***o Saludos, señora, por cierto Ya tienes que parar con esto Tengo que aprovechar A Flores le gusta el p***o A tu jefa le gustan las crocs Tu jefa come croquetas Tu jefa se come los con***es Tu jefa trae puestos pompones Haz un concurso de correr con John Cena John Cena está bien mamado, no es bueno corriendo Y aparte, a mí me decían flash en secundario Entonces imagínate lo rápido Te decían un chico popó Bueno, el punto es que no No voy a hacer una carrera porque la verdad es que Ya estamos listos para la carrera John Cena está en posición y la carrera es Desde aquí hasta el poste verde de luz de ella Vas a apretar Ya, listo ¿Por qué usas eso si no vas a nadar? Aeroinamica p***o Una, dos, tres Johnny, ya empezó wey ¿Por qué no corres? Idiota Sígueme Anime, activado Murdupo Conec confident Conecada Antes de which AYES